Ministra Toá, es hora que usted dé un paso al costado por el bien de los chilenos, váyase. Ministra Toá, tiene usted de aquí a fin de año para cumplir la ley. Y si no, la bancada de renovación nacional, cumpliendo con su deber de constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional. A esta altura, queridos amigos, hay una comprobación absoluta. El cargo de Ministra del Interior a Carolina Toá le quedó como un verdadero poncho, le quedó absolutamente grande, y no es posible que Carolina Toá siga a cargo del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar unas palabras a continuación. Lamentablemente, el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública a la Ministra Toá le quedó grande. Demostró que no es capaz de poder enfrentar la crisis de seguridad que vive en nuestro país. Necesitamos que alguien verdaderamente se empodere en el cargo. Ministra Toá, es hora que usted dé un paso al costado por el bien de los chilenos, váyase. Graves hechos de violencia que vuelven a poner en la palestra la agenda legislativa de seguridad. Esta mañana, el gobierno convocó de emergencia a los altos mandos de la Policía de Investigaciones y Carabineros para elaborar un plan. No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada. ¿Se dan cuenta del razonamiento que tiene esta mujer, que está cada día más, perdón la expresión, cada día más loca? Ahora, para defenderse y para justificar esta situación en la cual un carabinero, una mujer, fue atacada con una granada. ¿Cuál es la defensa que ella hace? No, pero es que no es la primera vez que un carabinero, en este caso, es atacado con una granada. Es decir, como que esa es la defensa que hay. En lugar de asumir una actitud de decir, vamos a encontrar a los vincuentes, vamos a solucionar este problema, nos vamos a poner duro, vamos a decretar un estado de excepción constitucional, en la región metropolitana, en las grandes ciudades. No, ella busca el empate. ¿Recuerda usted lo que pasó cuando secuestraron al empresario de Rancagua? Y después de haber pagado el rescate, ella apareció muerta de la risa. ¿Recuerdan ustedes? Muerta de la risa. ¿Y qué va a decir que los secuestros en Chile eran comunes? No, en Chile no habían secuestros. Pero ahora ella, en relación al caso específico del carabinero, mujer, la carabinera que fue atacada con una bomba, una granada, ella dice que no es primera vez que pasan estas cosas. Por lo tanto, imagino que con eso querrá justificar lo que está pasando. Pero ha sido muy pocas veces. Y no queremos que se haga habitual. Toda se encuentra en el foco de las críticas. Incluso, parlamentarios oficialistas salieron a pedir que se decrete estado de excepción constitucional. Chile está viviendo hoy día en los hechos un estado de excepción que no firma el presidente de la república. Lo firman los líderes del tren de Aragua, los líderes del cartel de Sinaloa, los líderes del primer comando de la capital, que están operando en nuestro país. Por favor, abramos los ojos y le pedimos al gobierno que actúe con firmeza. A ver, abramos los ojos, me suena como a manadas. Acá los únicos que tienen que abrir los ojos son los representantes del gobierno. Tiene que abrir los ojos Gabriel Boric, pero no hay ninguna posibilidad que Gabriel Boric abra los ojos. Tiene que abrir los ojos Carolina Toa. Tampoco hay posibilidades que los abran. Por lo tanto, esto... Acá, realmente, la solución que va a tener el combate contra la delincuencia es simplemente cuando Boric ya no esté. Boric no puede seguir a cargo de la presidencia de la república de Chile y todo su séquito de incompetentes. No puede seguir Carolina Toa, no puede seguir Manuel Monsalve. Este gobierno, en realidad, se tienen que ir todos. Escuchemos que dicen también algunos miembros del... Otros miembros del oficialismo. Del... Perdón, de la oposición. ...de renuncia desde Renovación Nacional advierten con una acusación constitucional contra la titular de interiores si no se ejecuta de aquí a fin de año la expulsión administrativa de 12.000 inmigrantes irregulares que están pendientes. Bueno, me parece bien lo que está diciendo acá la oposición es que si de aquí a diciembre fuese... Si no me equivoco, a ver, vamos a repetir exactamente cuáles son los plazos que le están dando. ...es que están pendientes. Ministro Toa. ...es que están pendientes. La expulsión administrativa de 12.000 inmigrantes irregulares que están pendientes. Ministro Toa, tiene usted de aquí a fin de año para cumplir la ley. Y si no, la bancada de renovación nacional cumpliendo con su deber de constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional. Bueno, o sea, acá lo que se está... se le está poniendo contra la pared a Carolina Toa y si se le dice que si de aquí a fin de año no ejecuta la expulsión de más de 12.000 ilegales de corte delictual que están en nuestro país, bueno, Renovación Nacional simplemente va a presentar una acusación constitucional. Espero yo que a esa acusación constitucional, si es que se llega a dar el caso de que se presente, también la apoyen la UDI y obviamente el Partido Republicano. Acá vamos a escuchar también a este tremendo mentiroso que es el ministro Elizalde a ver qué mentira y con qué cuento del tío irá a salir a hablar. ...una solicitud de esta naturaleza que es desproporcionada respecto de lo que se hizo en el gobierno anterior creo que da cuenta de una falta de rigurosidad que es realmente preocupante. O sea, Elizalde acá compara lo que está pasando ahora con el gobierno anterior. Entonces dice, bueno, si en el gobierno anterior no se hizo esto, ¿por qué lo piden ahora? Bueno, se lo piden ahora porque ustedes son los gobiernos, ustedes son los que dijeron que iban a solucionar todo el problema y principalmente porque ustedes están a cargo de la presidencia de la república de este país y si no se dicen simplemente que no son capaces, que no tienen la competencia y que no son capaces de solucionar el problema, bueno, se tienen que ir para su casa, no queda otra. ...ritorial de las policías y enfrentar este tipo de delitos, el que este viernes será entregado al presidente Gabriel Boric. Entregarle un programa para fortalecer a las policías la labor a Gabriel Boric. Yo pregunto sinceramente y de corazón, queridos amigos, ¿hay alguien de ustedes que le tenga la más mínima confianza a Gabriel Boric? Gabriel Boric, lo único que queremos todos es que Gabriel Boric ya termine su periodo presidencial y se vaya, es un tipo absolutamente incompetente que mientras, cuando acá en Chile están ultimando a muchos de nuestros compatriotas, él está subiendo un cerro en una bicicleta. Cuando hay una crisis económica absolutamente desatada, este pseudo presidente de la república que tenemos anda presenciando los Juegos Panamericanos. Durante una época también le dio por llegar en bicicleta a la moneda. Es una persona absolutamente inútil, incompetente que realmente para nuestro país es una gran vergüenza. Bueno, veremos finalmente, ojalá que los parlamentarios de oposición, en este caso como están apareciendo los de Renovación Nacional, me imagino que la UDI y también los republicanos ya realmente se pongan firme, porque ellos están siendo también cómplices de todos los crímenes que se están, cómplices pasivos, podríamos decir, de todos los crímenes que se están desarrollando en nuestro país al permitir que siga en el poder una persona inepta, incapaz, incompetente como Carolina Doá a cargo de la seguridad de nuestro país. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.